10 de la noche con 22 minutos, qué bueno que siguen en sintonía, vámonos de inmediato con la materia del tiempo y comencemos echándole un vistazo a la temperatura, estamos registrando una noche bastante fría y prepárese, todavía nos va a bajar más el mercurio, actualmente 35 grados con la sensación que se mantiene en los 26, debido a que seguimos registrando viento del norte de entre las 10 hasta las 15 millas por hora, pero aquí tienen mis titulares, esto es lo que estoy pronosticando para las próximas horas y para los próximos días, esta noche madrugada seguiremos registrando algo de chubascos bastante esporádicos, no estoy pronosticando nada fuerte, pero el protagonista será el viento, ahora el día de mañana durante todo el día el frío será muy peligroso, ya que las sensaciones al menos hasta el mediodía se mantendrán en los 20 grados y por si fuera poco vean, sábado y domingo nos estaremos enfrentando a menos frío, sin embargo todavía se mantendrá el potencial de registrar algo de lluvia, los modelos todavía no coinciden en que registremos inundaciones ni nada por el estilo, por supuesto sigo monitoreando eso minuto a minuto, al momento así es como luce el panorama en Texas, absolutamente nada que nos esté afectando, ya no está cayendo hielo en ninguna parte ni tampoco está cayendo lluvia congelada aquí en el área de San Antonio y zonas aledañas como en el condado Béjar, nos mantenemos con nubosidad variable, especialmente para el área de Bernie a lo largo de la Interestatal 10, llegando al norte de la carretera 35 como en San Marcos, New Brantfuls, así como también en sectores de la Interestatal 37 camino hacia el Valle de Texas, hacia el Valle de Texas, sin embargo, ahora bien, hablemos de lo que estoy pronosticando para las próximas horas, ya que especialmente para mañana veremos una masa de nubes que estará llegando desde muy temprano, no será hasta las 8 de la noche que comenzaremos a registrar algo de precipitación, lo intenso entiendo yo que será el sábado, entonces por eso le dije al inicio del noticiero que si tenía planes al aire libre, piense en un plan B, porque vea que si avanzamos hora por hora, todavía para el sábado a las 11 con 30 de la noche, estará lloviendo intensamente sobre el área de Hondo, el área de Kerrville, así como también el área de Floresville y nuestros amigos en el área de Pleasanton. Mañana muy temprano estaremos con temperaturas en los 25 grados, pero vean, en Fredericksburg estaremos en los 17, sumamente peligroso también para el área de Rocksteen, 18 grados y la frontera tampoco se escapa de este frío intenso, comienza a salir el sol a partir del domingo, no obstante vean que especialmente para el lunes, martes y miércoles estaremos incrementando hasta los 73 grados, recordándole que para seguir las actualizaciones del tiempo minuto a minuto puede descargar nuestra aplicación, nos encuentran como Univision San Antonio, lo único que tiene que hacer es escanear ese QR code que está apareciendo en su pantalla, entonces a estar preparados para todos los cambios que se avecinan a nosotros. Sí Gabriel, al menos no todo el fin de semana está para llorar, el sábado muy mala combinación, lluvia y frío, pero el domingo ya comenzamos a ver algo de recuperación y la semana que entra se ve bastante prometedora. Exacto, lo bueno que el domingo ya podemos salir a tal vez a la perla, podemos ir al Riverwalk porque ya tendremos sol, a lavar el carro porque ya no tendremos la posibilidad de lluvia para la próxima semana, excelente observación compañero. Gracias Gabriel.